Buenos días a todos y bienvenidos a Planet Coaster capítulo 15 Y no, 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 deja de pensar eso, el tren no está acabado, el tren no está terminado Pero quiero seguir trabajando en él, he empezado a hacer, esto es la zona básicamente Ahora no me saldrá el nombre, ¿tú te puedes creer esto? Madre mía, que de cola, ¿no? Hostia, como mola Ni me había fijado en la de cola que hay aquí, y nadie usa esta mierda, es que está cerrado el puesto de venta de... No, está abierto Pues nada tú, a comerse la cola, pero mira lo que te ahorras, ¿eh? De aquí, todo esto Te podrías ahorrar más, pero está muy mal hecho el sistema de colas Bueno, total, vamos a meternos en el tema, porque si no aquí se me va la olla y no acabamos nada Bueno, el tren no está terminado, termina aquí, básicamente Y hay que engancharlo, pues, con este lado de aquí La cuestión es que hay diferencias de altura y tal, aquí la he solucionado A través de este túnel, si pulsamos, veréis lo que hace Básicamente va por aquí, y aquí, en este último tramo Si os fijáis, tiene una subida Esto es una subida Todo el resto va a esta altura Hasta que llegue la subida y sube aquí, ¿vale? La cuestión sería aquí hacer lo mismo, pero En bajada, en este caso, esta es la dirección que toma Y de paso arreglar esto, que si os fijáis Está torcido Todo esto, y de paso aquí hacer La estación Haríamos una estación aquí, una estación ahí En la zona del oeste Y... Míralo, míralo como Se va la mierda, descarrila y explota el universo Y la última sería por aquí, más o menos En esta zona, que aún No sé qué hacer Me habéis dado muchas ideas Que haga una zona del futuro Que haga una zona de fantasía Que haga una zona de no sé qué Lo dudo bastante Cambiar de tema Pirata Seguramente haré aquí Acabaré haciendo más lago o algo así Y un tema pirata Una selva, algo así haremos Y lo que haría sería más la... Una batalla, algo más... No sé Algo, algo haremos Eso os lo aseguro El que aún no lo tengo muy claro Pero bueno Gracias por las ideas Por cierto Que ya las tendré en cuenta En el siguiente parque que haga Que será uno, más grande Y dos, eh... Podré pintar Por ejemplo Ahora estoy limitado a pintar el terreno De este color Básicamente Puedo hacerlo Tipo desierto Así con arena O con hierba Pero en un futuro Habilitaron la... El modo ¿No? Por decirlo así De poder pintar de nieve Si querías una zona O sea, yo podría hacer La zona de nieve aquí La zona de desierto aquí La zona de... ¿Sabéis? Puedo pintar el parque Como me dé la gana Ahora estoy limitado Pues a usar O hierba O desierto Y roca Básicamente No tengo más pintura ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces ya cuando se me quite Ese límite Podremos hacer Si queréis Los alpes O no sé qué me decíais Una locura así Que ahora mismo Me es imposible Porque yo empecé Esta partida Cuando el juego salió Es decir que Tiene algunos límites Como es El límite del mapa Es mucho más pequeño Quizás el actual Ahora sería una cosa así Mucho más grande La verdad Mucho más espacio Que rellenar Con cosillas chulas Pero bueno Quería hacer esta introducción Para cambiar un poco No me gustaba No me estaba gustando nada Como estaban yendo los vídeos La verdad es que No me gustaba nada Primero grabarlo todo Y después hablar por encima La verdad Prefiero yo hablar De vez en cuando Cuando tenga algo que decir Y el resto de vídeo Pues poner musiquilla Y pasarlo en rápido Así que la idea Sería un poco Intentar solventar Si puedo Si estoy un poco Concentrado y tal Puedo llegar a solventar Un poco este tema Del tren Hasta quizás terminarlo Que sería Pues La verdad es que Ya sería Ya sería hora La verdad De acabar el tren Y por otro lado Si tengo tiempo Si el capítulo No se hace muy largo Y me sobra tiempo Y tal Pues hacer aquí La atracción del agua ¿Vale? De los troncos Entonces eso He limitado un poco El desierto Como veis aquí Ya empieza la hierba Creo que es buena idea No será tan western Pero Quiero aquí hacer árboles Y hacer vegetación Para la atracción De los troncos Entonces pues Tengo que limitar Un poco el desierto Por aquí Pero bueno Tampoco queda mal Es un parque de atracciones Obviamente Esto no es la vida real Y entonces pues hay Estas limitaciones ¿No? De no poder hacerlo Todo desierto Todo lo que le gustaría ¿No? Entonces pues se queda así Y poco más Como veis esta zona Sigue sin estar terminada La verdad Por ahora voy a dejarla Un tiempo Para descansar De esta zona Y me hace mucha ilusión Empezar con esta Y me he empezado A hacer un túnel aquí Y me ha gustado mucho El resultado La verdad es que La imagen esta Queda muy muy chula Tío Con el tren por aquí pasando Queda de puta madre Tío Este túnel que he hecho Es básicamente Esta pieza de aquí Y después ya roca Para que quede un poco más No sé Un poco más túnel ¿No? Un poco más limitado Este me gusta Me gusta como queda Lo mismo seguramente Haré en este lado de aquí Lo haré más En modo túnel El tren está llegando ahora Si os fijáis Por ahí viene Y nada Deciros eso Que estoy Que vamos a empezar Vamos a empezar este capítulo Con Con ganillas A ver si hacemos A ver si Hacemos algo A ver si Me gustaría La verdad es que me encantaría Acabar Con la Con la vía del tren Y tener un tren ya cerrado Y que la gente pueda subir Y Con este tren Lo que te permite también Es que Los pasajeros Pues aparte de divertirse Por aquí el túnel Haremos algo Por aquí en el túnel Haremos algo Pues aparte de eso Divertirse con el tren Y tal Que a los niños les encanta Y de paso Hacer un medio de transporte Por el parque ¿No? Que no solo Solo sea andar ¿Vale? Que hay algo más Y en este caso Pues haremos aquí una estación Aquí hay una Y aquí habrá otra Seguramente Así que tres estaciones De tres zonas Bastante diferenciadas ¿No? Una sería El oeste Una sería Italia Por decirlo así Y la otra sería Piratas ¿No? Entonces pues bueno Zonas Zonas bonitas La verdad Habrá que Habrá que ver Pero Tengo ganas Tengo ganas de continuar con esto A ver A ver que sale Faltaría una zona para Una parada En lo del En lo de la zona Zona de miedo Pero es imposible ¿Vale? Tendría que bajar el tren Hasta abajo del todo Hasta ya sabéis ¿No? La dark zone Y no me gustaría Tengo que mirar Por cierto Si la vía Se ve por debajo Se ve por la dark zone Creo que no Pero hay que mirarlo Hay que mirarlo A ver A ver si se ve Así que nada Vamos Vamos a empezar Con Hostia que de cola Hay aquí también ¿No? Me cago en la puta Así que le gusta a la gente Mirar Pogel aire En cambio aquí no hay nadie Pero nadie Nadie ¿Sabéis lo que os quiero decir? Nadie Cero Hay cuatro Cuatro pavos Y el pirata que dejo aquí Creo que se pira O sea Se autodespide Se pira A tomar por culo Fuck you Pero bueno Habrá que seguir trabajando Habrá que seguir trabajando Para que la gente llegue aquí No sé cómo aún Pero algo haremos Algo Algo hay que hacer Eso os lo aseguro Porque si no esta zona Estará abandonada para siempre Y no me gusta Y aquí ¿Por qué no hay ¿Por qué no hay imagen De la bandera, tío? Bedland Luego tres No sé por qué No le da la gana A película The Planet Coaster No va nada, tío En esta bandera Está petadísimo Pues lo dicho Vamos a seguir trabajando Y a ver qué Que conseguimos A ver qué coño conseguimos Vamos allá Vamos a seguir 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 I had a feeling Vamos a seguir 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 Quizás aquí Vamos a seguir Los caminos Vamos a seguir Tres trenes Vamos a seguir 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 suficientemente alto como para que la gente no toque así que nada, a ver si ponemos un poco de velocidad y a ver si podemos subir con las primeras personas mirelo, adiós tiene que ser una chulada bajar por aquí a la a la montaña rusa, madre mía, tres horas de cola por aquí está yendo solo ahora la atracción, subiremos con gente, ¿vale? pero bueno, me alegro que la peña pues empiece a entrar, la verdad la gente vendrá más por aquí y ahora cuando abra el tren también ahora abriremos el tren, a ver que tal va me da miedo el tren, ¿eh? porque si la gente no lo usa como transporte la verdad es que es bastante aburrido por ahora el tren no tiene mucho vale, vamos a poner velocidad normal y la gente empieza a entrar aún no entiendo, por cierto como la gente pasa aquí, quiero decir se tiene que tirar al vacío y no lo entiendo porque por ejemplo por ejemplo, ¿sabes? esta si os fijáis se hace como un suelo el suelo este suelo se baja después una vez la atracción empieza a tirar este suelo veis que tiene como aquí unos no sé una serie de pistones y mierdas que hacen que el suelo se quite, ¿no? pero y por eso me pregunto yo si aquí lo han hecho tan detallado de que se ponga el suelo porque aquí no, ¿sabes? además es una atracción que ya viene hecha quiero decir no lo entiendo la verdad es que no lo entiendo no sé cómo se sube a estas atracciones la verdad no tengo ni la más remota idea podrían hacer un suelo que subiese y bajase ¿sabes? simplemente una estructura simple de pistones y ya está pero no vamos a dejar que la gente suba por cierto he descubierto ya que es lo que hace que el juego vaya lento va a tirar ya, tío pero si hay gente bueno da igual vamos a subir he descubierto porque el juego a veces va mal esto hay que detallarlo un poco esto hay que quitarlo y tal pues no queda muy soso ¿no esto? quizás poner hierba aquí o algo y rocas algo que no pueda tocar la gente con los pies obviamente porque si no se lo rompe pues he descubierto que si pones pausa en el juego el juego va perfecto va súper súper fluido y creo que es falta de procesador al tener que procesar ya a 5.000 personas yendo de un lado a otro en el parque ¿no? así que bueno quitamos la pausa y vamos al lío a 5.000 personas es corta pero intensa hay que decirlo es corta pero intensa a la vez así que bueno peca todos para dentro la gente la gente está viniendo muy fuertemente por ahora muy muy fuertemente mira eso chaval mira toda la peña que está viniendo esto está llenísimo esto está petar también esta atracción esta montaña rusa y lo siguiente ya sería abrir el tren vamos a ver abrimos aquí ya esto automáticamente se abre aquí también se debería haber abierto correcto y la que está cerrada es la de los piratas porque no hay nada vale está por ahora para construir pero bueno en principio a ver si lo que no sé si va a esperar a que suba la gente a que haya gente que suba no sé pero con la nueva atracción aquí abierta va a costar que venga la gente hasta aquí vamos a tirar un poco a ver si a ver si le da caña supongo que tiene un tiempo límite supongo que se puede cambiar obviamente dispensador en nada nada no parece que pueda cambiar eso quizás de la propia estación ahora se pira vale dos euros la entrada vale aquí está normas de carga carga mínima vale y tiempo de espera por ahora vamos a dejarlo así la verdad entonces eso vamos a ver si poco a poco va entrando gente mira aquí ya veis el primer los primeros los primeros clientes aquí veremos en en el oeste la entrada estaba aquí aquí estaba la entrada y por ahora no veo a nadie aquí no veo a nadie aquí ya está entrando ahí estamos se ha ido el tren pero bueno ahí la gente espera aquí ¿no? y luego cuando llega el tren ya pasa la al andén yo me acuerdo subí al tren hay un tren así parecido en en Disneyland París me acuerdo que esperabas aquí en el propio andén y me acuerdo que se estropeó el puto tren se estropeó cuando subimos nosotros tuvimos no me acuerdo muy bien porque era era pequeño pero creo que tuvimos que que bajarnos y andar hacia la salida no sé estábamos en medio de la nada por decirlo así pero bueno a ver si llega el tren y vamos a la gente subir y ya los que estabais tan pesados con el puto tren el puto tren el puto tren ya lo tenemos aquí ya está corriendo tres trenes ahí llega ahí está perfecto y que empiece a subir la gente vámonos oh no yo quiero ir a ver tren 1 tren 2 no tren 1 vagón 2 aquí va la peña sí madre la muy hermoso mira cuánta gente usando el pase prioritario esta gente se tiene que esperar aún más por culpa del pase prioritario pero bueno es lo que hay es lo que hay a ver si sale ya porque va esperando aquí más peña hay sitio de sobras macho venga a ver ahora que guapo tío mira mira cuánta peña ay dios está guapísimo tío me encanta el puto tren aquí y aquí te piras claro aquí la putada es que no ves nada es una putada es una putada porque están un buen rato bajo tierra tanto aquí como aquí la verdad pero es que claro subirlo por aquí y pasarlo por la montaña es un lío y además con el límite del parque no me gusta nada ya no me gusta que pase por aquí que se ve como no sé el vacío pero bueno es una cosa que está ahí que la gente va a usar seguramente aquí no no parece que tenga mucho éxito en esta parte pero bueno veremos que si si con el tiempo la gente lo va usando más la verdad aquí ha llegado un tren lleno el tren que teníamos que estábamos encima ahora llega aquí está a ver si baja la peña toda o algunas personas o qué a ver cómo lo hacen no bajan así bajan todos sí bajan todos vale o sea que es de estación en estación no la gente no puede elegir en plan no me quedo más y ¿sabes? vale 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 oh mira y ahora pueden comprar aquí en Cosmic Couth perfecto esto no será un un transport fever ahí en plan pasajeros y y paradas y su puta madre esto es mucho más simple pero aquí la gente está subiendo un montón cosa que me gusta me gusta mucho hostia aquí faltan basuras eh sin dudarlo claro aquí la putada es que el pase prioritario está aquí y está puteando mucho claro una vez se llena esto la gente que quiera pasar con el pase prioritario se tiene que esperar a que esto se vacíe ¿sabes? o sea es un lío la verdad es que es un lío veremos qué tal funciona esto está petar también esto está petar tío antes la gente venía aquí a comprar y se iba o quizás venía un poco la noria pero ahora entre el tren la atracción esta y las tiendas esto está petadísimo si me voy aquí aquí va bastante mejor de FPS no hay tanta gente pero igualmente es que no es problema gráfico no es problema de polígonos es problema de cálculo de las personas supongo así que eso madre mía que empícida la canción le encaja muy bien a este pues nada esto aún no lo he borrado pero lo eliminaré lo eliminaré muy pronto y por este capítulo yo creo que es suficiente 20 20 minutillos aquí dando dando por culo así siento estar tan soso y tal pero es que ya es tarde tío y tienes la mentalidad de no hablar tan alto y tal y automáticamente ya también hablas menos y hablas más despacio no sé no me preguntéis por qué pero es así aquí pues está un pase prioritario también y la mujer que esté protegida porque obviamente aquí le están pasando trenes constantemente y mejor tener una valla aquí de seguridad por si acaso y le he puesto esto así que nada poco poco más la verdad muy muy contento con este resultado ya digo falta quizás arreglar un poco que desde dentro se vea chulo esto esta parte de aquí esto simplemente es hacer esto y no hay más pero quizás poner un plan tututututu esto que le da así un una textura tan guapa al terreno al momento creo que sí que esto es la solución más o menos más o menos ya vuelve a pasar otro tren macho no parar de trenes he puesto una elevada ahora hay que bajarla un poquitín porque creo que está volando un poco vamos a bajarla ahí perfecto que tal ahora puta madre ¿no? tiene más no sé quizás alguna roca sobresaliendo vale esta no es que se que le da un poco más de vidilla lo que ves delante me gusta mucho más sí señor mucho más que la textura simple de hierba y lo mismo habría que hacer en este lado porque cuando vas de espaldas pues también ves la textura está aburrida que por cierto he puesto aquí una valla por si acaso alguien se le acude pues empezar a andar no va a pasar pero vamos es simple detalle una valla protectora para que la gente no se acerque a esta zona porque podría pasar algo fatal así que nada estación totalmente detallada como veis por el interior también todo el interior está detallado aquí he puesto una taquilla en plan para comprar billetes pero cerrada no he puesto aquí unos a ver si lo puedo pillar son tejados vale a ver control x para copiarlo son estas piezas de de tejado y las he puesto así un poco ordenadas para que parezca la típica verja esa que se cierra y pues he puesto maletas por aquí un piano porque si y una estufa porque no porque si porque no y algunos que otros detalles luz un poco de colorines ventanas y tal que no dan a ninguna parte pero bueno ventanas un reloj aquí dentro y un reloj fuera aquí y un poco de detalle por aquí también y poco más esto esto es todo esta es nuestra italy station que me cabe aquí más largo no me cabía entonces italy station se queda voy a tomar por culo quería poner little italy o algo así un poco más no sé pero al final se queda así y poco 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 más que me alarga un montón pues nada lo dejamos aquí con el tren pasando espero que os haya gustado un montón este capítulo y nos vemos en el siguiente ya veréis que os parece en los comentarios adiós y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo Gracias.